Hola que tal, muy buenas tardes amigos de Noticias de Querétaro, un gusto saludarles. Nos encontramos transmitiéndoles en el Boulevard de la Nación, esto en la primer curva, en la primer curva peligrosa, si peligrosa, en donde un joven de aproximadamente 25 a 28 años de edad, conductor de este vehículo Chevrolet en color blanco, placas locales, se habría impactado contra la valla de contención metálica, quedando en esta posición, al parecer la alta velocidad, al descender Boulevard de la Nación, dirección hacia 5 de febrero, pues bueno, habría perdido el control, el cual pues termina impactándose con esta valla metálica, afortunadamente pues bueno, vemos que el joven se encuentra sentado, son automovilistas, un par de automovilistas que circulan en esta zona, quienes pues bueno, deciden en primera instancia banderar, posteriormente el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, pues hacia arriba, antes de la curva, precisamente ahí está una patrulla de la Guardia Municipal, la cual pues da alerta y aviso como precaución a los conductores que pues descienden esta vialidad, que en estos momentos pues se reduce a dos carriles, ya está siendo valorado por personal de protección civil que acaba de arribar en estos momentos, se está haciendo el contacto, ahí están dando algunas indicaciones que al parecer habría sido impactado, es lo que alcanzamos a escuchar, sin embargo pues bueno, ustedes pueden ver acá unidades, si usted circula por esta zona, hágalo con toda la precaución, va a ver usted en primer lugar pues repito, a una patrulla de la Guardia Municipal, posteriormente de protección civil, y pues bueno, el carro que termina pues en estas condiciones que usted ve, circula con toda precaución, ya ve, pese a que está la patrulla de la Guardia Municipal, pues conductores no reducen la velocidad, es por ello que pues bueno, a través de este medio informamos qué es lo que está ocurriendo para que usted pues no se involucre en un incidente mayor en esta zona, muchísimas gracias y muy buenas tardes.